Hola hola, soy la profesora Emily Delgado y el día de hoy les voy a enseñar a elaborar unos hermosos aretes de flor de loto. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, alambre bullón duro, alambre bullón suave en dos tonos diferentes, lentejuela pequeña, mostacilla de 2 milímetros, aguja mostacillera, hilo nylon de 4.5 libras. Para cortar vamos a utilizar unas pequeñas tijeras o cortafrío de precisión, perla de 4 milímetros y un pedacito de strass. También vamos a utilizar un poco de pegante stone. Recuerden que todos estos materiales los puedes encontrar en nuestra página web www.carolshow.co Ahora, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es sacar una silueta de la flor de loto sobre papel. Una vez la tengas dibujada, la vas a recortar de esta manera y la vas a marcar sobre un pedazo de fieltro con un bolígrafo. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre bullón fuerte y lo vamos a ir separando poco a poco. Para eso vamos a tomarlo de dos extremos y suavemente lo vamos a ir abriendo. El objetivo de abrir el alambre es buscar que cuando hagamos la puntada con el hilo nylon se fije en medio de las vueltas de alambre. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una abrazada de hilo nylon. En la punta le vamos a hacer tres nuditos para fijar que estos nos ayuden a sostener sobre la tela. Ahora, tomamos la silueta que tenemos en la tela y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante. Ahora vamos a tomar el rebordeador que previamente habíamos separado y lo vamos a poner sobre la silueta, sobre un extremo de la silueta. En este caso vamos a partir desde el centro. Sujetamos el alambre bullón sobre la silueta firmemente. La aguja está saliendo hacia el lado de acá y voy a dar una puntada rodeando el alambre. Las puntadas no necesariamente deben ser muy seguidas. Lo que sí es importante es que rodeen el alambre y que respetemos la forma que hemos trazado en la tela. Recordemos que este proceso se llama rebordear y lo estamos haciendo con el alambre bullón, especialmente llamado rebordeador. Aquí podemos ver un detalle de la puntada que sale por un lado, abraza el rebordeador y pasa al siguiente lado. Vamos a continuar así hasta tener ese lateral del pétalo rebordeado. Aquí puedes ver cómo va quedando la forma limitada por el rebordeador. En estos ángulos donde ya se complica continuar con el mismo alambre, puedes tomar una herramienta de corte preciso y hacer un corte milimétrico. Bueno, aquí vamos a continuar con los pétalos y las formas que nos faltan de manera independiente. De manera independiente quiere decir que voy a cortar el alambre como venía y solamente voy a tomar una pequeña pieza para hacer esta esquina de aquí, luego esta de aquí y luego esta de aquí. Lo vamos a hacer exactamente igual como lo hicimos al inicio. Aquí voy a girar un poco el paño, acomodo el inicio aquí. Recuerden que el alambre es flexible y yo puedo con los deditos darle la forma curva que yo necesito o insinuar la forma curva que yo necesito. Ahí está el inicio, el hilo está de este lado, me paso para el lado de acá y continúo asegurando como lo veníamos haciendo hasta terminar la parte que nos falta por rebordear. Aquí ya tenemos toda la silueta rebordeada, entonces en este punto simplemente giramos el paño y hacemos un remate de nudo doble para simplemente asegurar toda la parte hecha con el rebordeador. Ahora vamos a proceder a empezar con el relleno, en esta ocasión con el bullón suave. Ahora vamos a proceder con el primer relleno del pétalo. Entonces vamos a tomar el bullón suave y vamos a cortar piezas aproximadamente de 5 a 7 milímetros. Eso va a depender de la manera como tú lo quieras decorar y obviamente del tamaño de la pieza que estés trabajando. Voy a cortar varias piezas. Ahora vamos a tomar la aguja y la vamos a sacar por la parte más central, o sea por esta parte de aquí. Y vamos a tomar una de las pequeñas piezas que habíamos cortado, simplemente es pasar la aguja, ya que este es un pequeño cilindro. Y lo vamos a acomodar de manera diagonal. Vamos a generar aquí un tejido como si fuera una pequeña hoja. Entonces lo vamos a poner aquí con nuestros deditos. No debe quedar exageradamente tenso, vamos a dejarle un poco de holgura y aquí simplemente pasamos la puntada para la parte baja. Si ven que queda un poquito elevado, aquí pueden ver más a detalle que la pieza se ha puesto de manera elevada. No está tensionada hacia la base, genera un poquito de ar. Ya pusimos la primera pieza, ahora vuelvo a la parte inicial. En este caso voy a sacar la aguja entre el rebordeador y la pieza de bullón que pusimos. Aquí la pueden ver. Y voy a tomar otra pieza de bullón. En esta ocasión lo voy a poner en dirección contraria, como si fuera a formar la textura de una espija con el mismo efecto curvo que hicimos en el lado derecho. Volvemos al lado derecho, saco la aguja por la mitad. Ingreso otra pieza de alambre bullón y la voy a asegurar al extremo derecho. El objetivo de este orden del tejido es que el efecto se vea como si fuera una espija. Una es para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Voy a continuar así hasta tener toda la base de este pétalo rellena de la misma manera. Ahora vamos a hacer algo similar en los pétalos laterales. Vamos a cambiar el color del alambre usado y en esta ocasión, como los espacios son más pequeños, vamos a cortar las piezas más corticas. Ahora vamos a proceder a rellenar esta parte de aquí con las piezas más pequeñas del otro color. Va a ser algo muy similar. Las vamos a acomodar, acuérdense, siempre de una forma ligeramente curva. No vamos a tensionar la puntada. Voy a poner una justo al lado. Aquí voy a poner una segunda pieza. La voy a acomodar al lado. Flojita, curvita. Y ahora la tercera pieza, antes de ponerla, voy a pasar la aguja en medio de estas dos. Para que me queden entrelazadas y no me queden de una forma tan lineal como lo hicimos en la primera parte. Y van a ver que esta sale en medio de estas dos y se va a cruzar por aquí. Esto es para darle una textura más divertida y que no nos quede tan igual a esta de acá. Y aquí vuelvo y repito. Salgo en medio de estas dos y pongo otra. Esta parte de aquí, la idea es no hacerla tan organizada, sino intercalar los movimientos del alambre. Unos en diagonal derecha y otros en diagonal izquierda. Logrando que un alambre quede por debajo y otro quede por arriba. Como podemos ver, aquí ya tenemos tres pétalos formados, tejidos. En el primero utilizamos piezas más largas de alambre y el tejido fue más lineal. En los pétalos laterales, lo que buscábamos era tener una textura más llamativa, más irregular y hacer un diseño más variado. Como pueden ver, esta parte ya está terminada. Uno de los pétalos está completo. Y exactamente de la misma manera vamos a proceder a rellenar el segundo pétalo. Con el mismo tamaño de alambres y la misma estructura irregular. Para terminar la decoración de nuestra flor de loto, vamos a rellenar estos espacios con lentejuela y mostacilla. Vamos a hacerlo con varias a la vez. Primero, una mostacilla, una lentejuela, una mostacilla, una lentejuela. Lo puedes hacer de dos a tres lentejuelas y mostacillas. Todo depende del espacio que tengas para rellenar. Y también lo vas a acomodar de una manera curva. Ahí queda curvo. Aquí también lo vamos a hacer en puntada libre. En este caso voy a salir aquí a un lateral. Mostacilla, lentejuela. Y lo voy a poner un poquito atravesado. No voy a seguir líneas, sino que me voy a pasar por aquí encima. Si te das cuenta, la textura también empieza a quedar diferente. Aquí vuelvo a salir. Y voy a continuar haciendo lo mismo con puntadas libres. No trazando líneas rectas. Aquí acomodas para evitar que se enrede. Y si ves, quedan unas en unas direcciones y otras en otras. Aquí voy a dar unas dos o tres puntadas más. Y habré terminado de rellenar este espacio. Y justo de la misma forma voy a rellenar el espacio de acá. Teniendo ya los dos pétalos completos, con la técnica de mostacilla y lentejuela, voy a tratar con la aguja de salir aquí a todo el centro. Para poner dos pequeños elementos y terminar. Uno de ellos es una perla sintética de 4 milímetros. La voy a acomodar muy bien aquí en el centro. Allí, que nos quede derechita. Voy a dar una doble puntada para estar más segura. Y abajo de la perla, en este espacio que me queda aquí, corté tres cristales de strass, los cuales los voy a fijar con el pegante. Aquí ya hemos aplicado un poco de pegamento. Y voy a tomar las tres piecitas de strass y las voy a acomodar justo debajo de la perla. Te puedes ayudar con una pinza, con algo que sea muy delicado, para que se acomode justo donde lo necesitamos. Una vez que ya ha secado el pegante, voy a tomar la tijera y voy a hacer un corte por toda la silueta a 2 milímetros máximo. Bueno, ahora vamos a fijar esta pieza a otro pedazo de velcro por la parte de atrás. Hago una ligera presión para que se unan las dos telas y voy a esperar un momento a que el pegante termine de secar para hacer la parte del contorno. Aquí ya tenemos la pieza con las dos telas pegadas y recortadas a un borde entre 2 milímetros más o menos. No puede ser ni tan delgado ni tan grueso. En este punto vamos a ingresar dos mostacillas para empezar a hacer el acabado. Bajo las mostacillas hasta la base de donde está el hilo y vengo de atrás hacia adelante, lo más precisa al borde posible. Saco la puntada y me voy a devolver por la segunda mostacilla. Solo por la segunda. Hacemos una pequeña presión y de ahora en adelante solamente voy a ingresar una sola mostacilla para hacer todo el contorno. Siempre me devuelvo y ajusto. Si se dan cuenta, las mostacillas van quedando justo después del rebordeador. La idea es continuar por todo el contorno para que el acabado nos quede muy prolijo. Una vez hemos terminado de poner las mostacillas en el borde, el aplique nos queda terminado y solamente nos resta tomar un topito con un pedacito más de velcro, un poco de adhesivo y fijarlo en la parte trasera del diseño para obtener este resultado final. Y así nos quedan listos nuestros aretes en improbiter.